¡Hola! Soy Raquel y hoy les voy a platicar de algunas adaptaciones de libro a película que han provocado que leyera el libro. En su mayoría yo procuro leer el libro antes de ver las películas, pero muchas veces resulta que veo una película y al final me entero de que es un libro, o muchos años después, y en cuanto me entero que es un libro, me entra esa necesidad extraña de querer leerlo, o muchas veces, ya sé que es un libro, pero no he tenido oportunidad de leerlo y veo la película y me gusta muchísimo y me dan ganas de leer el libro. También me ha pasado el caso contrario, que quiero leer el libro y por alguna razón veo la adaptación antes y pues entonces a la mera hora ya no se me antoja tanto leer el libro, o se convierte en algo que ya no es prioridad. Y entonces ahorita vamos a hablar de 10 adaptaciones que al verlas y al gustarme tanto decidí leer los libros. Este video va a ser como en dos partes, porque primero voy a platicarles de esas adaptaciones cuyos libros ya leí y después de otras que deseo muchísimo leer los libros y no he podido hacerlo. El primer caso que voy a mencionar es también del que más tiempo tiene y que recuerdo, es La princesita. La adaptación de este libro a película la dirigió Alfonso Cuarón en 1995 y es una película que a mí me fascina, es de mis películas favoritas. Yo creo que la veía cada que tenía ocasión. Y después un día, vagando en la biblioteca de mi escuela, descubrí que había un libro y en ese instante lo agarré y lo empecé a leer y no lo pude dejar de leer hasta que lo terminé. Y curiosamente el libro me gustó menos que la película, a pesar de ser un libro hermoso, pero como ese cariño que le tengo a la película hace que me guste mucho, además de que definitivamente es una muy buena adaptación. El segundo caso es La princesa prometida, de Princess Bride, de William Goldman. La película de este libro es una película como de los años 80, no recuerdo ni la fecha, pero que cuando la vi me fascinó por completo, se convirtió también en una de mis películas favoritas, así no va a ser una constante como se van a dar cuenta, por lo general la película se convierte en mis favoritas y por lo tanto quiero leer el libro. Y no me decepcionó, el libro es mucho mejor de la película, en este caso sí es mejor, pero la película sigue siendo una verdadera maravilla. Y como les digo, en la constante aquí va a ser que una de mis películas favoritas va a hacer que quiera leer el libro y por consiguiente el libro también se va a convertir en uno de mis favoritos y es El último unicornio de Peter Biegle, no sé. Este libro, yo vi la película animada, que de hecho es una de mis películas animadas favoritas hace muchos años y me enamoré por completo de la historia, me enamoré por completo de la animación y mucho tiempo después, cuando me enteré que era un libro, me enamoré del libro al leerlo. Y para seguir con mis favoritos, si llevan tiempo en el canal saben que Peter Pan es mi libro favorito de todos los tiempos y yo originalmente Peter Pan no lo empecé a amar con los libros, lo empecé a amar con las películas, más específicamente con la película que hicieron con actores reales en el 2003. Esa película me cautivó por completo, también se convirtió en una de mis películas favoritas y me nació una obsesión por conocer más sobre Peter Pan y aprender más sobre él, así que en cuanto tuve ocasión, que bueno en realidad fueron bastantes años después, compré el libro y lo leí y me enamoré aún más de esta historia, me enamoré aún más de los personajes. Y esta vez ya no voy a hablar de una película, por eso digo adaptaciones y no películas de libros, porque en realidad ahorita voy a hablar de una serie, y es Lizzie Bennet Diaries, ya he hablado de ella en otros videos, específicamente en mi video en el que recomiendo series de YouTube, series de internet basadas en libros, y esta serie es una adaptación moderna en formato de vlogs de YouTube de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. La película de Orgullo y Prejuicio del 2003 me fascina, también es de mis favoritas, pero a pesar de haberla visto y que me gusta mucho, como que no me surgió esta curiosidad por leer el libro, era así como, ah sí, tiene el libro, muy bien. Sin embargo, cuando empecé a ver esta serie y me empecé a enganchar con esta serie, al terminar la serie me quedé como con un vacío que únicamente pude llenar viendo todas las adaptaciones de todas las obras de Jane Austen, y leyendo también todas las obras de Jane Austen. Y el último caso que voy a mencionar de un libro que haya leído gracias a que ya leí, gracias a que vi la película, es la serie completa de El origen de los guardianes, o bueno, más bien de Los guardianes de la infancia, es la serie, así se llama, y este es el último, pero agarré este porque también es el que más me gusta. Y la película es una película animada de DreamWorks llamada El origen de los guardianes, que es absolutamente hermosa, es mi película favorita animada, no es de mis favoritas, es la favorita animada, y me encantó la historia, entonces me enteré que eran libros y los empecé a buscar y los conseguí, en realidad es como, hay una serie de novelas, de cuatro novelas, próximamente saldrá la quinta, y también hay libros ilustrados que complementan con la historia, que estos libros no los he leído. Y ahora pasemos como a la segunda parte del video, en la que voy a mencionar películas que tienen libros que no he leído, sin embargo que espero poderlo hacer pronto porque de verdad lo necesito. El primer caso de este es un libro llamado Flipped, de Wendelin Bandranan. Este libro es acerca de dos niños que se conocen en la infancia y de su relación conforme van creciendo, pero desde los dos puntos de vista distintos. La niña está enamorada desde la primera vista del chico, mientras que el chico no quiere a la niña, la desprecia bastante, y es muy interesante ver los dos puntos de vista, bueno, lo estoy contando de lo que pasa en la película, porque el libro, como digo, no lo he leído, y la película es una película bellísima de romance, que vale muchísimo la pena ver, súper tierna, súper emotiva y muy original también, entonces me encanta la película, y cuando me enteré que era un libro, que de hecho fue un accidente haberme enterado que era un libro, me emocionó muchísimo y me hizo desear leer el libro. No he leído el libro porque no lo he podido conseguir, y aunque está en internet, como que tengo ganas de conseguirlo en físico, entonces me estoy esperando para eso. El siguiente caso aquí es un caso un poco curioso, pues las películas son más como un gusto culposo, y que vi también por accidente estas películas, estaban en Netflix y me dio curiosidad y las empecé a ver, y son dos películas en realidad que están basadas en una serie de libros infantiles. Estas películas se llaman Las Hermanas Vampiro, y son acerca de dos niñas que son hijas de un vampiro y de una humana, y de sus aventuras en el mundo humano, y de las complicaciones que tiene el ser mitad vampiro. Las películas... Bueno, las dos películas me encantaron, me divirtieron muchísimo, son de esas películas para niños que me hacen sentir bien, y que podría ver una y otra y otra vez, y seguirlas disfrutando igual. Son un poco cheesy y un poco amarillas, son películas alemanas, la serie es alemana también de libros, entonces, pues nada, me han sacado dos películas, y la serie de libros son varios libros, la escritora es Francisca Hemm, y aunque sí están traducidos en español, porque los he buscado en internet, están únicamente en España, y es muy complicado comprarlos en internet y traérmelos, no los he encontrado en el libro electrónico tampoco, entonces por eso no los he leído, porque es así, terminaron las dos películas, y fue como, necesito más, por favor, no conseguí más. Y el último caso, que en realidad fue el que provocó la idea de este video, es Vampire Academy, esta película, una película que fue un verdadero fracaso, y muchísima gente la critica, dice que es súper mala, sin embargo la vi el otro día, por pura curiosidad, y me encantó, la disfruté muchísimo, sí reconozco que no es una película muy buena, sin embargo, no sé qué hizo en mí, que me gustó mucho la historia, y me gustó y todo, y ahora quiero leer los libros, porque pues, si critican tanto la película, significa que los libros son mucho mejores, entonces pues tengo muchísimas ganas de leer los libros, y pues a pesar de que sea una mala película, pues me gustó mucho. Y bueno, esas son las adaptaciones que han hecho que quisiera leer los libros, por lo general suele ser al revés, pero déjenme en los comentarios, si ustedes han tenido este caso, si han vivido esa situación en la que ven la adaptación, y eso les provoca la curiosidad de conocer la obra original, yo espero que tengan una muy linda semana, y que tengan mágicas lecturas. Bye, bye. ¡Gracias!